El Azul Hotel y Restaurante se encuentra en el centro de León, Nicaragua, y alberga una piscina y un restaurante especializado en recetas saludables y cocina internacional. Este establecimiento ocupa un edificio colonial cercano a la Catedral de León y proporciona conexión wifi gratuita. Sus habitaciones gozan de vistas a la piscina y a los jardines y cuentan con televisión por cable, aire acondicionado, un baño privado con ducha y artículos de aseo gratuitos, ropa de cama y ventilador. El Azul Hotel y Restaurante organiza un servicio de enlace con el aeropuerto, dispone de una recepción 24 horas y proporciona servicio de información turística y aparcamiento gratuito. Además, este establecimiento se halla a 25 minutos en coche de la Reserva Natural Isla Juan Venado, a 40 minutos en coche de la Reserva Natural Complejo Volcánico Pilaceloyo y a aproximadamente 1,5 horas en coche del Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.